Se puede entrar a la página del VPS y descargar los recibos, porque nosotros los recibos los tenemos que descargar de ahí, no tenemos como en otro trabajo común que el patrón nos entrega el recibo. En este caso no, y hay muchas compañeras que, obvio, la tecnología no la saben manejar, o también hay muchos pasos, porque no es que entramos a la página y ya está, hay que seguir todo un proceso. ¿Esas son las preguntas, las dudas más puntuales que ustedes reciben como grupo a partir de toda la gente que se va a involucrar en el sector? No, después también están las dudas que nosotros trabajamos. Según el subsidio que le corresponde al familiar, vamos a decir al asistido, por ejemplo, cuando le corresponde un 100% que le dan 80 horas mensuales, muchas veces hay confusión, porque durante el mes casi siempre son 80 horas más un día, 80 o más 3 días, por ejemplo, el mes de mayo tenemos 3 días que si el familiar no paga, VPS tampoco lo va a pagar, entonces no le corresponde. Y a la vez la otra parte que también muchas veces no entienden que los contratos cuando nosotros vamos a firmar, muchas veces el familiar dice una hora, pero cuando vamos a firmar son asesorados, entonces ellos nos cambian el horario, porque como decidimos entre el familiar y el asistente, entonces llega una confusión en todo eso. Y yo qué sé, hay otras modalidades que se puede trabajar dentro de lo normal, pero también hay casos que ya pasan de lo normal. Entonces poder también ayudar a las compañeras y asesorar para llegar y estar bien en ese trabajo, tener un buen vínculo con el familiar que es el que nosotros tenemos contacto también. Carla, ¿hay un cercano de cuántos hay involucrados en la actividad aquí en Salto? Y yo calculo que más o menos 100 inscriptas para hacer, es decir, inscriptas que ya hicieron curso y lo aprobaron y que están para hacer curso más o menos 300.